Música Cabecear en el fútbol es más riesgoso para las mujeres, dice estudio, AFP Tampa, Estados Unidos. El daño cerebral de cabecear la pelota de fútbol puede ser cinco veces mayor en mujeres que en hombres, dijo el martes un estudio estadounidense basado en cerca de 100 jugadores aficionados. Lee también, me gustaría ser de los primeros en lograr un título en Villarreal, la June el informe en la revista Radiology sugirió que se pueden necesitar pautas específicas según el sexo para protegerse de las lesiones en la cabeza en el fútbol. Acciones de la final del fútbol femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 YAM Media, investigadores y médicos han notado desde hace mucho tiempo que las mujeres se sienten peor después de una lesión en la cabeza que los hombres, aunque algunos dicen que es solo porque las mujeres están más dispuestas a reportar los síntomas, dijo su autor principal, Michael Lipton, profesor de radiología, psiquiatría y ciencias conductuales en el Albert Einstein College of Medicine. Sobre la base de nuestro estudio, que midió los cambios objetivos en el tejido cerebral en lugar de los síntomas reportados por la persona, las mujeres parecen más propensas que los hombres a sufrir traumas cerebrales por cabecear pelotas de fútbol, agregó V-class igual a CK Relater News, mayor que para el estudio, a 49 jugadores hombres y 49 mujeres se les realizó un tipo de resonancia magnética llamada imágenes con tensor de difusión, ITD, que analiza la salud de la sustancia blanca del cerebro observando el equilibrio hídrico en el tejido. Las edades de los jugadores oscilaban entre 18 y 50 años y ambos grupos informaron un número similar de cabeceadas respecto al año anterior. Los hombres reportaron un promedio de 487 cabeceadas y las mujeres 469. Las resonancias mostraron que, el volumen de materia blanca dañada en las jugadoras de fútbol era cinco veces mayor que los jugadores masculinos, según el informe. Acciones de la final del fútbol femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, ya en media las mujeres tenían ocho regiones cerebrales donde la materia blanca, implicada en la comunicación entre las diferentes partes del cerebro, se vio afectada, en comparación con tres en los hombres. Los investigadores dijeron que los cambios cerebrales eran subclínicos, lo que significa que los jugadores no informaron de ninguna capacidad de pensamiento alterada. Pero los cambios siguen siendo una preocupación porque podrían ser precursores de lesiones y daños cerebrales adicionales, incluidos el deterioro cognitivo y los cambios de comportamiento. Antes de que ocurra una disfunción grave, es sensato identificar los factores de riesgo de una lesión cerebral acumulativa, como la cabeceada si eres mujer, para que las personas puedan actuar para evitar un mayor daño y maximizar la recuperación, dijo Lipton. El estudio no ofrece razones formales para estas diferencias, pero algunos expertos sugieren que podrían estar en la fortaleza del cuello, las hormonas sexuales o la genética. Alrededor de 30 millones de mujeres y niñas juegan fútbol en todo el mundo, según la FIFA. Esta nota incluye información de AFP en esta nota. Fútbol mayor daño cerebral mujeres remate de cabeza.